Ecuador es un país volcánico y donde a menudo se registran sismos, por eso la coordinación zonal 4 de gestión de riesgos ha empezado a capacitar a la comunidad y a los estudiantes para que sepan cómo actuar en caso de algún fenómeno natural como el de abril del 2016. Hemos estado trabajando en las comunidades en perfil costero, llegando con la información de sensibilización sobre qué hacer ante dos temas muy importantes, ante el tema sísmico y ante el tema de tsunami. El coordinador zonal de la entidad informó que el próximo 8 de agosto empezarán a capacitar a los habitantes de nueve cantones que integran el perfil costero de Manaví, esto para que puedan reaccionar en caso de un tsunami. Llegando con información hacia la ciudadanía de qué hacer ante estos eventos y ante el caso de tsunami de manera específica, cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son los tonos del sistema de alerta temprana que tienen que identificar. Señaló que últimamente también han inspeccionado el sistema de alerta temprana para que cada sirena funcione cuando haya algún fenómeno natural. Este sistema está en mantenimiento, se hizo hace dos o tres meses atrás un levantamiento del estado de los equipos porque efectivamente había sirenas que o se prendían y no se escuchaba todo el sonido o en algunos casos no llegaba la señal. Sergio García, director municipal de gestión de riesgos, informó que desde el Cabildo también trabajan en estos temas. Él anunció que próximamente harán un simulacro para preparar a varios alumnos. Y así mismo se va a hacer el simulacro en Crucita en conjunto con las escuelas, con el servicio de riesgo, municipios que siempre estamos brindando apoyo y con el tema de escuelas pues recordemos que ellos cuentan con unidades de riesgos. A nivel nacional, la actividad del volcán Sangay provocó la caída de ceniza en varios sectores del país como Guayaquil, San Borondón, Durán, Salitre y Daule de la provincia del Guayas. Según el Instituto Geofísico, se registraron más de 180 explosiones en un periodo de 24 horas provocadas por la actividad del Sangay que lleva en actividad volcánica desde el 2018.